¿Cuáles son las características principales del campo que la Academia Atlético-Madrid de Terracuña Revena del 3 al 9 de julio? Las principales características son que los jugadores que se abunden al campus van a poder vivenciar el poder entrenar con entrenadores españoles en base a nuestra metodología Atlético de Madrid y aparte recibir la formación adecuada para cada etapa. Nosotros en el Atlético de Madrid tenemos dividida la formación por etapas y cada niño podrá vivenciar esa formación en base a nuestra metodología durante toda la semana que dura el campus. ¿Sicuramente el prestigio de hacer parte de este campo es indiscutible? ¿Cuál es el valor de este campo? ¿De entrenarse por una semana con los técnicos de la Academia Atlético? Lo más importante es que vengan con ganas de aprender y de adquirir todo el conocimiento necesario que nuestros técnicos estarán encantados de transmitirles a ellos y en base a nuestros valores y nuestra filosofía del club que es lo que intentamos implantar aquí en este campus. En el propósito de filosofía, ¿cuáles son los criterios de valutación para seleccionar los chicos que después van a hacer parte de la selección? Para nosotros lo más importante es detectar el talento. Cualquier jugador que tenga un talento o una habilidad nosotros la detectamos a partir de ahí intentamos formarle en base a unos valores y a una manera de trabajar muy concreta y que refleja los valores que representa nuestro club como es el compañerismo, el trabajo en equipo, la solidaridad, el esfuerzo, el compromiso pues son unos valores que nos están haciendo cada vez ser un poquito más grandes y que intentamos inculcar desde el primer equipo al resto de la Academia de Formación. ¿A los últimos retales de Atalic cosa diciamos? ¿Le damos apuntamiento al 3 de julio? Pues que es una oportunidad única para poder vivir de cerca y de cerca sentirse como un jugador del Atlético de Madrid que ahora mismo es uno de los mejores equipos del mundo y es poder vivenciar esa experiencia con nuestros técnicos con nuestra experiencia y con nuestros valores que son los que le van a valer luego va a ser inolvidable para ellos.